López Alcamirano López Alcamirano El escad session Los chigos del pueblo López Alcamirano El Fuso del pueblo Y el saludo es Para el amigo Feliciano Melo Y su talento musical Allá en Santa María, California Y su talento musical Y su talento musical Y su talento зависгрé Hasta la gente Loyal de irrelevant ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!